¿Cuál es el sonido? Ángel Santo W.H.Y. Es Guay Nena, te quiero Nena, me odio Nena, no puedo Nena, me marcho Nena, me pierdo en tu boca Nena, no puedo con otra Juro ser como roca, nena Estoy debajo de la ropa Visito tu cuerpo de nuevo esta noche Quedas dormida después de las doce Hablo a tu piel y no me conoces ¿Será que no hablas de mí? No lo force Fácil nos damos, fácil que caigo Fácil que río, fácil que fallo Fácil te quiero, nena, te amo Nena, no lucho, nena, me largo Cojo maletas y me trepo al tren Otra pastilla me manda a dormir Sueño contigo y pienso en volver Despierto de nuevo, debemos oír Estás en mis venas, hoy te desangras Muero perdido debajo de tu cama No sé amarte, todo me falla Nena, me largo, perdí la batalla Nena, te quiero 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 Nena, me marcho Baby, no sé qué me pasa Pero quiero que sepas que te quiero Sabes que yo soy aquí una amenaza Nena, todo lo que toco lo quiero Y no quiero que esto te pase a vos Porque sin vos me siento perdido Somos los dos y le ruego a Dios Que me des perdón por no haberte cumplido Nena, no quiero frenarte Yo lo que quiero es amarte Tu labio veo como arte Por eso no quiero, mami, lastimarte Tu cuerpo me daba la luz Que me guiaba en todas las salidas Baby, yo cargo mi cruz No quiero que eso te cause más heridas No me veas con esos ojos Para mí tú eres todo Con tu perfume yo me drogo En tu cadera yo me ahogo Nena, sé que duele Pero tenés que pensar No es como lo imaginas Sé que puedo sonar cruel Pero todo lo que tienes comienzo Siempre termina No malentendas Déjame explicar Te amo y con toda mi vida Pero es que soy peligroso No quiero mirar como te muriste Por culpa de mi morfina Adiós mi niña, goodbye Como vos no hay Solo quiero estar con vos al final Pero sé que ya no puedo dar mal Nena, yo estoy mal Nena, yo estoy mal Nena, te quiero 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 Nena, me marcho